Estoy volviendo a ver Big Bang Theory en HBO, en HBO Max y bueno, para quien no conozca bien la teoría, es esta serie de cinco personajes que después se convierten en siete que son básicamente cuatro personas súper inteligentes son un ingeniero, dos físicos y un astrólogo que pues tienen sus issues para convivir y son medios autistas y cosas así y son súper fan de los cómics, películas y toda esta referencia aquí básicamente es una sitcom de eso después van introduciendo a una de las personas principales que es Penny que es una pareja de uno de estos chicos y después introducen a Amy y a Bernabé que igual son parejas de ellos cómo me gusta esta serie, en serio me encanta es tan divertida, tiene tantas referencias salen tantas personas como famosas de otros ámbitos como por ejemplo Stan Lee como por ejemplo actores de Star Trek, actores de Star Wars voces, referencias ante estos cómics o ante estos escritores es muy muy buena y la estoy viendo justamente hoy en la temporada 6 el problema que yo tengo con The Big Bang Theory es Sheldon es el personaje que menos me gusta y siento que es el que menos se desarrolla para mí el que más se desarrolla es Howard empieza como pervertido y termina con una familia de dos hijos para mí ese es el que termina mejor y el mejor desarrollo del personaje yo siento que el que menos se desarrolla es Cutar Pally no, porque habla, ya puede hablar con mujeres sí, pero es lo único pero es el problema principal pero Sheldon sí se desarrolla empieza a tener más habilidades para comunicarse con sus propios amigos a que se acerquen físicamente sí se desarrolla poco a poco o sea, es castrante creo que eso es lo que pasa es muy castrante pero a mí me cae muy bien Sheldon a mí me encanta es que yo siento que y cuando se junta con Amy ah, también no, es que a mí no me gusta los últimos capítulos que ves que le dicen no, pues si eres una mierda de personaje Amy se lo dice por eso yo siento que no se desarrolla tanto es como de mato, tantas temporadas y no aprendiste nada hasta el otro que era pervertido que hacía robots sexuales y empezó a tener una familia y tú no puedes cambiar pero está muy buena a mí también me da mucha risa sí, pues mi A es yo creo que la segunda o tercera serie favorita la primera es Jodie Me, Just Brother, obvio después yo creo que Friends o sí, Friends o tal vez Arrested Development que también me encanta este ¿a ti te da risa Friends? Friends es que no es que me dé risa creo que Friends es que no me da risa hay muchas escenas donde Friends no me da nada de risa creo que el único personaje los únicos dos personajes que me dan risa en Friends es Phoebe y ¿cómo se llama el otro vato? Joy y Joy son los únicos dos personajes que en realidad son cómicos pero es bonita la historia o sea, no sé me gusta la historia de Friends yo digo que está sobrevalorada yo también yo también pienso igual bueno, de hecho de las que mencionó Chora las que me gustan son How I Met Your Mother y The Office porque nunca pude conectar con con Friends nunca y nunca me dio risa y luego la otra la de The Big Bang Theory tampoco pude conectar ¿no? no con ninguno no sé por qué quizás quizás a lo mejor está orientada a otro público no sé quizás pero The Office sí The Office sorprendentemente sí y aparte The Office es buenísima no considero que sea como para toda la familia The Office eso es que es lo curioso yo la siento la siento porque en apariencia parece un pues parece una sitcomedy ¿no? una sitcomedy común y corriente y realmente no no lo es pero bueno este ahí en Scranton puedes puedes visitar muchos lugares donde se filmó o lugares clave The Office sí porque es como referencial la ciudad por eso mismo ¿no? porque y aparte porque muchos actores de The Office no eran famosos no eran famosos hasta que hicieron The Office y se lanzaron a la fama ¿no? y es una serie como independiente sí pero te digo en teoría a mí me da risa me da mucha risa porque hacen chistes pero no saben que están haciendo chistes cosas que dicen cosas chistosas y a veces que ni entiendes que te da risa pero Friends a mí cada vez va bajando en mi lista a mí también o sea es que sí sí me ¿sabes qué? es pendejo ¿cómo se me olvidó esta? Modern Family también esa está más arriba en la lista o sea hay un buen de series así y yo he visto un buen de series clase B como The Great News o Arrested Development que son buenísimas son unas series que no tienen mucha ¿cómo se llama? como mucha distribución pero son buenísimas series o sea es una pinche joya este pero bueno estoy viendo The Big Man Theory la neta la estoy viendo así en mis ratos libres o la pongo de fondo porque pues es una serie que puedes ver así sin problema y pues me la paso bien mientras la veo porque sí me da mucha risa los personajes me gusta la evolución que tienen de hecho ahorita que ya salió la novia de Sheldon y la otra novia de Howard este ya me gusta mucho más de hecho porque hacen muchos más chistes como hacia la hacia la forma en que se comunican y en la forma en que en que avancen sexualmente y cosas así y antes en realidad eran puros chistes geeks como de hacia los cómics hacia hacia las películas hacia referencias así de hecho hay un capítulo que justamente lo acabo de ver hace rato donde Amy les les jode la película de de Indiana Jones de Indiana Jones y les dice si se dan cuenta que esta película no tiene sentido si hubiera pasado esto igual los Nazis hubieran abierto la caja y se hubieran muerto Indiana Jones no tiene ninguna relevancia en la película es muy bueno este tipo de detalles me gustan mucho como en referencias reales chau 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 Gracias por ver el video.